A Raza León, Gusti, hoy podéis estar tranquilos porque hoy no voy a hablar del tiempo, que es lo que hago siempre que vengo a Rentería. Como siempre me pilla nublado, eso ya no es novedad. Bueno, amigos y amigas, de vez en cuando conviene hacer un poco de memoria. Conviene hacer un poco de memoria porque hay veces que hay cosas que parece que forman parte del paisaje y no siempre es así. Y si hacemos un poco de memoria y nos vamos hace cuatro años, podemos tener una fotografía de lo que es la situación actual del Partido Socialista. ¿Cómo estábamos hace cuatro años? Hace cuatro años no estábamos bien, no estábamos bien. Pero lo importante es cómo estamos ahora y cuál ha sido nuestra evolución. Nuestra evolución ha sido hacia un partido más unido, más fuerte y sobre todo un partido con mucha responsabilidad institucional, en momentos tremendamente complicados. Cuatro años de gestión en ayuntamientos, en diputaciones forales, también años de gobierno en Madrid, en España. Somos garantía de estabilidad. Siempre hemos sido garantía de estabilidad, pero ahora más que nunca. No hay un partido que dé tanta seguridad y tanta estabilidad como el Partido Socialista. Colaboramos entre instituciones, entre otras cosas porque los socialistas estamos en todas las instituciones. Porque somos responsables, porque nos comprometemos con nuestros ciudadanos y con nuestras ciudadanas y porque estamos para eso, para servir a la gente, para dar soluciones a la gente, para responder a los problemas de la gente y no para generar problemas a la gente. Ahora nadie concibe un gobierno sin los socialistas. Y eso es importantísimo. Todos nos miran. Todos miran a los socialistas. Porque todos nos quieren tener como compañeros de viaje. Nosotros, en ese viaje, no queremos ser un vagón que acompañe. Nosotros queremos ser la locomotora que traccione una locomotora que esté liderada por Hidoya Mendía, que va a ser la próxima Lendakari. Y hemos demostrado, a lo largo de nuestros más de 140 años de historia, pero sobre todo en los últimos tiempos, que somos la herramienta indispensable para fortalecer los servicios públicos. Que somos los políticos, los responsables, que trabajamos en lo que verdaderamente importa a la gente, en lo importante. ¿Cuál es la mejor alternativa frente a los proyectos que solo buscan, a toda costa, el derecho a decidir? La división, la confrontación entre los ciudadanos y ciudadanas. El proyecto socialista. ¿Por qué? Porque somos la garantía de ser un proyecto de unidad. De unidad, no de confrontación, de integración, de diversidad. Un proyecto que abre los brazos y que acoge, no que divide. Frente a esa izquierda, que cuando tiene que decidir entre soberanía y políticas de izquierda, y elige siempre soberanía, ¿cuál es la garantía? La del proyecto socialista, que no tiene ninguna idea, ninguna duda al respecto de qué importa. Nosotros no tenemos ideas soberanistas, nosotros tenemos ideas de izquierdas. Por tanto, cuando hay que elegir entre soberanía e izquierda, no tenemos dudas como otros. Que no es que duden, es que directamente se van a la soberanía. Nosotros nos vamos a las políticas de izquierdas. Nosotros somos, precisamente, la garantía de que en todos los gobiernos que estemos va a haber políticas progresistas. En todos los que estemos vamos a condicionar las políticas, porque nosotros no hacemos como otros partidos que anteponen estar en los gobiernos a costa de lo que sea. Nosotros no queremos estar en los gobiernos a costa de lo que sea. Nosotros condicionamos esas políticas, porque estamos para servir a los ciudadanos. Podemos, en los últimos tiempos, está constantemente con el mantra, un tripartito de izquierdas, un tripartito de izquierdas. Parece que es lo único que les preocupa, estar en los gobiernos. No, a nosotros nos preocupa esto, soluciones, respuestas a los problemas y, sobre todo, poner al frente de todo los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. No los intereses partidistas ni los intereses soberanistas de nadie. Y luego está el Partido Popular, que tiene que sacar del fondo del armario a un candidato de hace 20 años con ideas de hace 20 años. Pues, frente a las ideas de hace 20 años, modernidad, progreso y un proyecto de verdad para ganar el futuro de este país. Por tanto, frente al derecho a decidir, frente a los proyectos soberanistas, frente a proyectos de hace 20 años, Partido Socialista, proyecto de futuro. Respuestas a los problemas de los ciudadanos. Izquierda útil, izquierda necesaria. Frente a todo eso, nosotros con los ciudadanos. Con aquellos proyectos que pretendan no dejar a nadie atrás, ahí sí. Ahí estaremos los socialistas trabajando codo con codo desde todas las instituciones para sacar adelante los proyectos que verdaderamente importan a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Yo quiero que Euskadi vuelva a ser una tierra acogedora, una tierra de oportunidades, como lo fue hace 30, 40, 50 años, cuando muchos de los que estáis aquí vinisteis sin nada para ganar vuestro futuro. Porque esta era una tierra de futuro. Euskadi tiene que seguir siendo una tierra de futuro, una tierra integradora. Una tierra integradora, que no clasifica a sus ciudadanos en función de cómo piensan o de cómo sienten. Por tanto, yo quiero, evidentemente, a los socialistas en el Gobierno. Pero le quiero ir hoy a liderando. Liderando un proyecto que apueste por los servicios públicos y los fortalezca. Que apueste por una sanidad preparada para lo que pueda venir. Con infraestructuras, con personal perfectamente preparado. Un proyecto con una educación digitalizada, en la que nadie se quede atrás y todos los niños y niñas puedan contar con el material necesario para poder desarrollar su educación. Quiero un proyecto de igualdad, de diversidad. Quiero un proyecto que apueste por la industria, pero sobre todo por el I+, D+, I. Por proyectos innovadores, por las incubadoras de empresas, por nuestros emprendedores, pero también por los autónomos, por las pequeñas y medianas empresas. Que apueste por la conciliación, por una verdadera conciliación. Que apueste por el cuidado de nuestros mayores, a los que debemos mucho del estado de bienestar que hoy gozamos. Y sobre todo, un proyecto para nuestros jóvenes que encuentren en Euskadi un lugar donde poder desarrollar su proyecto de vida. Y eso solo hay un partido que lo garantiza. Es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Y solo hay una candidata al Endakari que nos lo puede ofrecer, que se puede comprometer y que lo puede llevar a cabo. Y esa es Hidoya Mendía, que no tengo ninguna duda que el próximo 12 de julio va a dar la sorpresa y va a liderar este país, como lo está liderando Pedro Sánchez de Madrid y otros compañeros y compañeras en muchos municipios de este territorio. Por tanto, ánimo, fuerza, trabajo y adelante. Os dejo con Hidoya. Es que recasco Eneco, Benetan. Es que recasco José Ángel. Muy buenas tardes. No podía faltar a este mitin que ya está siempre en la agenda del Partido Socialista y en mi agenda en cualquier campaña. Venir a Rentería, venir a Verón, no se puede faltar. Nunca me la he perdido y cada vez que tenemos que pedir el voto a los ciudadanos y ciudadanas, venimos aquí a pediros la confianza. Porque mis referentes sois los compañeros que supisteis rescatar Rentería hace muchos años y darle la vuelta. Es lo que habéis hecho, los compañeros y compañeras de aquí, de Rentería. Tres décadas ininterrumpidas desde la Alcaldía para darle la vuelta a esta ciudad, haciéndola mucho más inclusiva, haciéndola progresar y sembrando la convivencia. Y los últimos ocho años seguís trabajando sin descanso por los vecinos, porque nuestro compromiso sigue inalterable con ellos y porque también sois infatigables en esa tarea. Para mí, sois el espejo de los militantes de la libertad, de la democracia y de la izquierda verdaderamente útil. Ahora que otros están hablando en campaña de la necesidad de resistir ante la crisis que nos ha dejado la pandemia, aquí en Rentería ya tienen bien donde mirarse, en la casa del pueblo, en nuestros militantes, en aquellos a quienes quisieron echar, a quienes acosaban, a quienes les atacaban, les amenazaban, les perseguían, a quienes los intolerantes les quisieron expulsar y no dejaron nunca, nunca abandonados a sus vecinos, a quienes seguisteis luchando por los derechos y por las libertades, que es nuestra razón de ser como socialistas, luchar por los derechos y las libertades de todo el mundo, a quienes habéis hecho que estas calles hoy sean terreno libre, el mejor ejemplo de esperanza y de confianza en ese futuro, el mejor ejemplo que somos, la izquierda valiente y útil para la gente, la que se compromete con ellos hasta en los peores momentos. Esos sois los compañeros de Rentería. Así que que nadie nos dé lecciones ni de izquierda ni de izquierda útil. Porque eso es el socialismo un partido de gobierno, el socialismo responsable, la izquierda fiable, que no abandona nunca a sus vecinos, estemos en la oposición o estemos al frente del gobierno. La izquierda de gobierno tiene que ser útil siempre, tiene que saber ser útil a sus vecinos y vecinas. Por eso habéis seguido arrimando el hombro, sin importar con quién se pacta, sino a quién se está ayudando con ese pacto que estamos haciendo. Y los socialistas siempre luchamos y siempre pactamos para que a la gente le vaya mejor. Gracias, José Ángel, gracias compañeros y compañeras de Rentería y de muchos otros municipios de aquí de Guipúzcoa por vuestro compromiso. Esquerri Casco. Porque muy bien podíais haber hecho lo que hacen otros, ¿no?, cuando están en las instituciones, que es o no mojaros o lo que es peor, poner palos en la rueda. Sin embargo, ahí estáis, hasta en las circunstancias más difíciles y más complicadas, colaborando con todos, codo con codo. Ahí estáis aquí en Rentería, en el plan de reactivación económica del municipio, aportando ideas. Eso es, como entendemos los socialistas, hacer política por nuestros vecinos y vecinas. Así que yo me siento muy identificada con vosotros, desde siempre, con vuestro trabajo. Y ese es el modelo de trabajo que yo quiero liderar en Euskadi. Un modelo abierto y participativo, el del acuerdo, el que mira por encima de las siglas de los partidos. Es la izquierda en la que vengo trabajando desde hace varios años. Porque otros pretenden dar lecciones, pero no dicen qué quieren hacer con los votos que el próximo 12 de julio depositen en sus siglas. Los socialistas sí sabemos qué vamos a hacer con la confianza que los ciudadanos depositen en la papeleta socialista. Los socialistas pedimos el voto para liderar un gobierno centrado en garantizar la salud de las personas. Un gobierno que sirva para reconstruir social y económicamente Euskadi. Para que nadie se nos quede atrás. Y proponemos un plan. Acordar y actuar. Acordar sin exclusiones y actuar con mucha rapidez. Porque los ciudadanos no quieren ni más líos, ni experimentos de gobierno, ni más incertidumbres de las que ya tienen en su día a día. Quieren soluciones. Los socialistas se las ofrecemos. Somos la izquierda que resuelve los problemas. Y salvo que alguien tenga en la cabeza un gobierno solo de nacionalistas, la única garantía de políticas de izquierda en los gobiernos somos el Partido Socialista de Euskadi. ¡Gracias! 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 Y ahora tenemos una nueva oportunidad para hacerlo, de aprovechar esta crisis como una verdadera palanca de transformación y de modernización de nuestro país. Tenemos la oportunidad de acelerar todas las reformas que nos permitan poner a Euskadi de verdad en el siglo XXI, porque tenemos muchas urgencias que no pueden esperar. En sanidad, en educación, en nuestras empresas. Pero los socialistas queremos aprovechar todos los recursos económicos que van a estar encima de la mesa, que son los del Gobierno de España, con sus fondos a las comunidades autónomas, con sus planes de inversión para transformar los sectores industriales, los recursos económicos que vendrán de Europa, que va a movilizar miles de millones para invertir en energía, en industria, en salud, los de las diputaciones y los de los ayuntamientos. Por eso los socialistas proponemos cooperar con todas las instituciones, con todos esos gobiernos y eso es lo que proponemos los socialistas vascos para ser realmente eficaces encarando las consecuencias de esta crisis que nos ha dejado la pandemia. Sabemos que es un momento muy duro, lo es para muchas familias, pero estas elecciones de verdad se presentan como una oportunidad para salir más fuertes. Hemos superado graves crisis en el pasado en Euskadi y hemos salido de todas ellas. Euskadi tiene los mimbres necesarios para poder hacerlo de nuevo. Necesita, por supuesto, liderazgo y mantener el timón firme. La sociedad necesita más que nunca poder confiar en sus gobiernos, en todos, para poder reconstruir económica y socialmente a Euskadi. Y estas elecciones se nos presentan como la oportunidad para que todos los gobiernos vayan unidos en las medidas más urgentes que hay que poner en marcha. Necesitamos acuerdos sin exclusiones y los socialistas además tenemos experiencia en conseguirlos. Somos el único partido de Euskadi que estamos en todos los gobiernos, desde el último ayuntamiento hasta el gobierno de Europa. Y esa es la mayor garantía de coherencia en nuestras políticas y de confianza de los ciudadanos, la de la izquierda de gobierno. Porque nosotros somos la izquierda útil, la que sabe comprometerse, la que sabe tomar decisiones, la que sabe compartir esas decisiones, la que busca soluciones. Ese es el lugar que ocupamos los socialistas vascos en Euskadi, el lugar de los valientes, el de quienes se comprometen a pactar porque es la única forma de encontrar soluciones. Así que en estos días que quedan de campaña nos dirigimos a esa mayoría progresista que vive en Euskadi y que no quiere líos de nacionalistas. Aquí está el partido socialista de Euskadi. Tenemos el liderazgo, tenemos el equipo y tenemos el proyecto y tenemos como aliado al gobierno de Pedro Sánchez. Sabemos la Euskadi que queremos y sabemos además cómo hacerla. Somos un partido fiable y seguro, un camino para progresar y convivir entre diferentes, donde quepamos todos. La izquierda vasca responsable y coherente, la no nacionalista, la que sabe gobernar, la que ofrece soluciones frente a la crispación. Tenemos todo lo que merece la confianza de los vascos. Tenemos razones sobradas para que confíen en nosotros. Así que adelante compañeros y compañeras a trabajar en los días que quedan y a ganar esa confianza de los vascos para el próximo 12 de julio. ¡Aurrera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!